Pinti Flow, 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 Pinti Pa' que te robe el show, donde quiera que baile Pinti flow, pinti flow, pinti flow Con tus mejores pedales Pinti flow, pinti flow, pinti flow Con tus mejores pedales Baje con los mejores pedales Fronteame, palomo, no te sale Tú quieres caerme atrás, trata de que no resbales Porque si resbala, la va a mascar Y si ratrillo, te ve embalar Te llegas de palomo, que tú no redes na' No he ratillao y ya te ve embalar No he ratillao y ya te ve embalar No he ratillao y ya No he ratillao y ya No he ratillao y ya te ve embalar Micheliné, ahora tiene brillo Bajo con los pedales, cuarto en los bolsillos Fauti y Micheliné, están desacatados Y tienen dos evas que los tienen pinteados De lunes a lunes los tienen pinteados Y los demagogos ya están quillaos Es la primera y nos tienen ubicados Es la primera y nos tienen ubicados Pinti Flow, Pinti Flow Pinti Flow, Pinti Flow Con tus mejores pedales Pinti Flow, Pinti Flow Pinti Flow, Pinti Flow Con tus mejores pedales Con tus mejores pedales Con tus mejores pedales Dale, dale, dale Con tus mejores pedales Dale, dale Con tus mejores pedales Con tus mejores pedales Dale, dale, dale Dale, dale Con tus mejores pedales Con tus mejores pedales Micheliné, el plomazo, el pananán El Mario de Alía Que lo cree, que laco, rap El empresario jojo, la gente la matica El kiki, la flauta La corona, la apocalipsis El super yo-yo, cromo black Ana, la mami del suave El cacón chilena, micheliné Teche en mente musical, sincero el líder Pinti Flow Pinti Flow